Con todos ustedes, Achea, ganador de la cuarta manga de Liga Norte, en Narangoyti, acompañado del local, del piloto local. No, 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 el local era otro. La verdad es que... Yo me quedé en el sur, ojo. Esa zona donde solo hemos ido a volar, no, la verdad es que no la conozco. No la conozco nada. No la conozco nada. No la conozco nada. Porque siempre el eje es más importante. ¿Dónde has llegado? Ojo, pues se me ha olvidado el nombre del coño, tío. Me dejé a 3 kilómetros, pero no he llegado... ¿Por qué hablas tan raro? Un poquito antes. Hablas más raro de lo normal, que lo sepas. No, yo hablo siempre bien. Lo que pasa es que tú tienes el oído lento. Es culpa tuya, no es culpa mía. ¿Cómo se llama el pueblo que me has aterrizado? Ese pueblo. En Falarúes ha aterrizado a Sierrisco, ¿no? Yo es que sé. No me acuerdo, es igual. En Falarúes hay que estar partidicho. Y nada, pues pregúntame algo, tío. Venga, sí, vamos a hacerlo, porque si no... Bueno, como íbamos diciendo, con Achega, ganador de esta manga, Narangoyti. Gol en Erla, pasando por Egea antes. Cuéntanos, ¿cómo era la manga? Egea, bueno, pues la manga muy floja ha sido en general, oye. No sé... Una puta mierda. Más fuerte habla, que no se oye. Floja. Una puta mierda. En el Star hemos estado todos súper arrastrados allí, que no podíamos pasar... Pues nada, hacer el Star nos ha costado un poquito. Y dos mil metrillos hemos pillado para pasar... Para pasar Arango. Para pasar Arango hacia Sur. Y ir haciendo las balizas. ¿Has tenido algún punto bajo antes de Sos o no? Pues a la ver, ha estado rascando todo el rato. ¿La de Sos? Ah, bueno, en Sos ahí, en Sos... Pues sí, hemos estado un par de grupitos. Yo la verdad es que he estado solo, la verdad. Y a estos, pues claro, como veía que no hacían nada en la zona donde estaban ellos girando y no piñaban nada, pues nada, pues le voy un poco más... Vamos a decir, a la cadera, hacia la izquierda... No sé... ¿Hacia el este? Hacia el este. Y ahí, pues se sujetaba un poquito más, pero un poco más. Y poco a poco, con la deriva, pues me ha ido llevando hacia los molinos de atrás. Oye, Achega, una preguntita. O sea, ¿cuando hemos llegado a Sos, por qué has tirado hacia oeste y el resto hemos ido a oeste? Eso me pregunto yo mismo. O sea, es muy importante, ¿eh? Pues porque no perdía nada, la verdad. Y me daba igual ir a un lado que a otro. Entendido. Y nada, pues ha funcionado un poquito más, pero nada, pues... Luego ha sido las pompitas, un poquito para adelante, para adelante. Y que me subidas un milla, por la derecha y por la izquierda. Y luego al otro lado de Sos, ¿qué? ¿Viento y tal? Al otro lado de Sos, pues ha sido un descenso prácticamente. He pillado un techillo ahí... ¿Cuánto? ...de 2.000 metros y decía... ¡Oh, qué pedazo de techo! Con esta, con esta, para adelante. Y ha sido pues el descenso que poco a poco hemos ido cayendo todos. Y nada, pues resulta que va y llegó un poquito más. Pues nada, aquí haciendo la entrevista. ¿Qué te has quedado? ¿Tres kilómetros de Egea? Sí, bueno. ¿Y ganador de la manga? Ganador de la manga, ya ves. ¿Te lo esperabas o qué? Para nada. Felicidades aprendidas. Pero bueno, a vosotros. Pror organizar todo esto. Bueno, pues a ver... La próxima mañana... Mañana... ...un gote. Hay unas expectativas impresionantes. Ya veremos. Mañana, buenos techos, poco viento. Muy bien. Vamos a quitarte la gorra para que se te vea la calva. Ahora viene. Ahí tenemos a Chega. Este es a Chega. He pasado a todos por la piedra, díselo a Chega. Vamos a ponerse al revés. Tú abajo y arriba. Ahí. ¡Una mierda esa de vela! ¡Te la has ganado, te la has ganado! ¡Ah, tiene! ¡Ganador de la manga! ¡Eh! Y no le doy la cabeza. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la manga hoy? Estamos en entrevista. Pues me ha ido muy bien, gracias. ¿Por qué nos has humillado mientras tú ibas al tuyo y al demás? Es que sois muy malos, tío. No se apuntan a nadie, tío. Pero bueno, otro día será. Total, el gatito no lo cambia. El gatito va... No, no es el gato. Y Leopar, para que no conozcan quién es el gatito. Bien, bien, bien. Pues enhorabuena. ¿Dónde está la clave de tu victoria? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, sin más. Lo vas a colgar este juego. No te quepa duda. No me vas a ir. ¿Cómo ibas diciendo? ¡Eh! ¿Cómo ibas diciendo? Estos acelerados de la vida. No, no, no. La primera baliza íbamos relajados. Tú y yo íbamos relajados. ¿Verdad, Ñigo? Tranquilito. ¿Qué pasajera hay? Y al lado ahí el quemado Antonio. ¡Ah! ¿Dónde vais, alma de cántaro? Que hay que ir más lento. Que no funciona. Buah. Hemos llegado a la misma térmica. Ah, la misma. El tema es que... La de Sos, ¿eh? Ahora hablamos de la de Sos. Ah, joder, nos hemos adelantado, pues. La de Sos ha sido agónica. 50 metros de suelo, 4 tíos. 50 es muy alto. Y yo, sí. Como hemos remontado nosotros, es muy alto. Yo cruzándome. Yo me metiendo a chazos para quitarme a gente. Me ha salido bien, ¿eh? Me he quitado a dos. Porque he llegado a Castejón. No, no. He llegado a Sos y me encontraba a Óscar y me dice, Hijo de p***. He pichado porque me ha despacho de la térmica yo. Pero es a mí macho autino. Eh, esto es lo que hay. Ah, ahora no. Mira, uno hace acro. No, mentira. Dos hacen acro. Y tú y yo, que estamos ahí, que hacemos lo que podemos. Este también hace. ¿Por qué como le quieres? ¿También hace acro? ¿Ya te lo he dicho? Bueno, pues entonces ya estoy viendo dónde. Sí. Aquí, viendo al dúo saca apuntas. ¿Usted sabe inglés? Oui, oui. Pero es el francés. Apunta, apunta. Apunta que mañana, mañana verás. Este vídeo va a quedar, wow.